Hello, sabrosuritas de Oriflame. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Pretty Pat y bienvenido una vez más a mi canal, si es que ya estás suscrito. Y si es la primera vez que me ves, pues bienvenido. Es un canal en donde hablamos de puro negocio, de puro negocio efectivo y de puras cosas hermosas, porque Oriflame es la mejor empresa del mundo. Y no te lo digo yo, te lo dicen miles y miles y miles de socios. Bueno, sabrosuritas, pues el día de hoy estamos celebrando que comenzamos el catálogo número 7. Este catálogo es un catálogo muy especial porque está dentro del mero pico de la pandemia aquí en México, de la pandemia del coronavirus. Y estamos pasando por una etapa en todo el país un poquito difícil para algunos, porque hay algunas personas que siguen sin creer y que siguen haciendo su vida común y corriente. Pero para otras personas, como yo por ejemplo, llevamos ya tres meses de encierro. Yo un poco más por el embarazo y esto, entonces creo que me encerré desde antes, porque apenas empezaba a saber y como que no quise saber, etc. Pero hay mucha gente que ya lleva dos meses de encierro. Y la verdad es que no ha sido fácil, ha sido muy complicado el estar encerrado. El tratar también con la ansiedad de no salir, de estar en tu casa, porque aunque es bonito estar en la casa, la verdad es que a veces sí hace falta salir a tomar el aire, ver gente y sobre todo pues que extrañas muchísimo a tus seres queridos. En mi caso, yo extraño muchísimo a mi hermana, a mis sobrinos, a mi hermano, a mis sobrinos. Este, a mi papá pues lo veo seguido, ¿verdad? Porque él y yo nos cuidamos mucho, así que él y yo sí nos vemos de repente. Pero fíjense que es muy importante, la verdad, los lazos que tenemos con la familia, más que nada la familia, ¿no? Los amigos también se extrañan, pero quién se iba a imaginar que ahorita íbamos a estar tan separados de nuestra propia familia. Y que cuando los ves ni siquiera puedes darles un abrazo, un beso. Entonces todo eso nos tiene un poquito consternados. Y pues no es para menos. Y esto es solo aquí en México, pero en tu país pues también la deben estar pasando medio mal. Hay países como Perú, me han contado las sabrosuritas, que está peor, que ya no pueden vender Oriflame, que siguen en el encierro, que no hay dinero, que no hay trabajo. Entonces también eso yo creo que considero que está peor. Yo les cuento aquí en México, respecto a Oriflame, todo está funcionando súper bien, afortunadamente. se ha convertido en una de las empresas como de salvavidas para mucha gente, o sea, en donde te agarras, pero no nada más para generar ingresos, porque ustedes saben que aquí en Oriflame nos pagan por cada persona que invitamos, sino más bien es un salvavidas para desestresarnos, para tener la mente ocupada, para estar trabajando en la computadora, en el Facebook, en el celular, para estar invitando a más personas. Entonces esto nos ha ayudado muchísimo para abrir como ese canal, para simplemente desahogarnos, para simplemente quitar esa como ansiedad que se va generando de estar en el encierro y mantenernos ocupados, con la mente súper ocupada. Claro que la casa y el quehacer y las cosas domésticas también te ocupan, pero esto es algo bien bonito porque cuando estás conviviendo con otra gente por ahí, por las redes, pues está padrísimo porque estás tratando con otras personas, y entonces aunque no los ves físicamente, por lo menos tienes contacto con otras personas, estás platicando y eso también te ayuda. Así que yo no sé qué habría hecho de verdad toda esta cuarentena, que ya es ochentena, ¿verdad? Sin Oriflame. O sea, Oriflame es como el salvavidas ahorita para mucha gente, nos está funcionando súper bien aquí en México, la gente está trabajando desde su casa, hay mucha gente que está comprando, ¿por qué? Porque nos seguimos bañando, nos seguimos pintando, nos seguimos poniendo crema, shampoo, desodorante, entonces la gente sigue comprando. Hay gente que puede entregarle a su domicilio, hay otras que de plano mandamos las cosas a su casa, las personas que quieren adquirir algo, se las mandamos por envío a su casa, ellos pagan un costo diminuto, no es tanto. Entonces, la verdad es que está padre que la empresa siga trabajando también. Para nosotros como líderes es padrísimo porque estamos creciendo muchísimo, porque toda la empresa está creciendo, porque toda la gente quiere ser parte de Oriflame, porque se están dando cuenta que nos siguen pagando, que seguimos trabajando, que siguen entregando los pedidos a tiempo, que vamos súper bien. Entonces, es chistoso, no sé cómo llamarle, pero a través de una tragedia como la que estamos viviendo, es como inexplicable o maravilloso que una empresa de multinivel tan importante como lo es Oriflame aquí en México esté dejando tanta, tanta buena vibra y nos esté ayudando muchísimo a enfocarnos en cosas positivas y no en el encierro. Y sobre todo que nos esté ayudando a generar ingresos, porque nos siguen pagando, porque estamos ganando más dinero, porque no nos quedamos sin hacer nada y porque sobre todo tenemos, pues, billetuco, sabrosurita, billetuco. Espero de verdad que si estás aquí en México, te pongas las filas y aproveches la oportunidad de lo que te estoy contando. Y pues vamos a darle la bienvenida al catálogo número... ¡7, sabrosurita! Este catálogo se viene con todo sabrosurita porque, bueno, tenemos siempre tres catálogos sabrosurita. Ustedes saben que aquí en Oriflame siempre nos mandan este que es de business, en donde vienen todas las ofertas como para los socios, para los que quieren adquirir su membresía. Y ahorita te las voy a contar. Tenemos este catálogo que es para, pues, venderle a cualquier persona. Los precios que vienen aquí son para precio cliente y los precios que vienen aquí son precios socio. Y tenemos otro catálogo sabrosurita que te estoy dejando aquí en la pantalla que también es para los clientes, pero es por la cuarentena. O sea, es una edición especial, igual que el catálogo pasado, en donde la empresa hace este catálogo para que la gente pueda adquirir productos de consumo básico y de limpieza y de uso personal, como cremas, desodorantes, jabones, lo que normalmente usamos. Entonces, en esta ocasión tenemos tres catálogos, dos para enseñar y uno para nosotros. Lo primero que te quiero contar sabrosurita es que Oriflame ahorita está premiando por acumular puntos. Recuerda que cada producto tiene puntos aquí en Oriflame, así que si tú haces 75 puntos, por solo 99 pesos podrías elegir cualquier kit de estos. Por ejemplo, mira, podrías llevarte este paquetito de aretes, estos toppers, estos calcetines, todo este sistema de spa o este juego de aretes, dos aretes y un collar, por solo 99.90. Y si haces 120 puntos, podrás elegir cualquiera de estos. Ve nada más qué bonitas bolsas. Yo tengo esta cartera y la amo, y me encanta. Unos lentes, este reloj, este juego de sartenes por solamente 149.90. Mis super balls, que puedes ver en mi canal de cocina, que la verdad me encantan para cocinar, o una de estas bolsitas, por solamente 150 pesos. Si haces 150 puntos, podrías elegir este reloj, o esa maleta Puma, podrías elegir cualquiera de estas cositas que tenemos por aquí. Ve nada más, puedes elegir por solamente 200 pesos, esta licuadora, que es marca Taurus me parece, pero está buenísima, porque es como el Nutribullet. Entonces puedes quitarle el vaso, y así haces tu malteada, o tu jugo, está excelente. Y por último, 175 puntos, y podrás elegir esta de Liss. Esta hermosa vajilla, con el código 840181, por solamente 300 pesitos, o si quieres, el portafolio Oriflame, que tiene rueditas 360 grados, para que la jales, para que la lleves, a tus reuniones de trabajo. Ahorita, como no estamos saliendo, esta no te conviene, te conviene más la vajillita. Y mira, por ese precio está excelente. Ahorita pues te presento, el catálogo número 7, ve que nada más, qué bonita portada, aquí dice, aprovecha las promociones para mamis, claro, porque nos agarra el 10 de mayo, y no porque estemos encerrados, no le vamos a regalar nada, a nuestra mamá, ¿verdad? Bueno, yo no, porque pues ya no tengo, pero, pues no importa nada, ustedes se lo pueden regalar. Lo que les quiero enseñar primero, este lanzamiento, que es una crema para manos, deliciosísima, aquí le frotas, y huele súper rico a coco, por solamente 49.90, pero recuerda que, si tú tienes tu membresía, te vas a ir con el 30% de descuento, es impresionante el olor a coco, y es de esta línea, la de aguacate, la de manzanilla, con árnica, la de pepino, ah no, es de aloe vera, la verdad es que son buenísimas, y por el precio está genial. Vamos a encontrar en las siguientes hojas, los productos necesarios, para que tengas tu piel súper limpia, y súper cuidada, fíjate nada más, esta, es una colonia como para limpiarte, es como un agua micelar, pero con un poquito más espesa, y este es un gel, una crema igual para limpiar tu rostro, este es un gel, este es de chabacano con naranja, este es de avena, y te cuesta solamente 60 pesos, menos tu descuento, si quieres, el que es para piel grasa, está aquí, pero no viene con descuento, viene en 110, pero esto está padrísimo, y huelen delicioso, y después de que te limpias tu rostro, pues entonces tienes que tonificarlo, aquí te dan, aquí tenemos una promoción, de el tónico refrescante de coco, o el de naranja con durazno, es para todo tipo de piel, así que lo pueden usar cualquier persona, si tienes la piel seca, grasa, o normal, lo puedes usar sin problema, por solamente 60 pesos, y si no tienes algodoncitos, para que no salgas, también los puedes pedir, aquí está su costo, y pues están un poquito grandecitos, para que te ayude, a limpiarte súper bien tu rostro, después de que ya, te la tonificaste, ahora sí tienes que humectarla, así que aquí tenemos, la cremita, para piel sensible, que es de, que es de avena orgánica, y vayas de goji, está buenísima, huele súper rico, también tenemos la que es de coco, igual para piel normal, ve nada más el costo, 69.90, y tenemos también esta, que es igual para todo tipo de piel, pero tiene durazno orgánico, tiene naranja orgánica, y mira nada más el precio, otro lanzamiento, que estamos viendo aquí, en este catálogo número 7, está padrísimo, porque son unas mascarillas, para tu cabello, yo no sé realmente, este, que tal salgan, yo estoy segurísima, que van a salir buenísimas, porque todo lo de Oriflame, siempre sale buenísimo, verdad, pero ya me pedí las tres, este es de mango, de aguacate, y de plátano, para humectar, y este es para cabello maltratado, como que te la va a revitalizar, el precio está increíble, porque es esto, menos tu descuento, te sale más o menos, como 21 pesos, y yo siento, que te va a alcanzar, para unas dos puestas, cada mascarilla, así que tienes que probarlas, otra oferta, que tenemos, en la página 13, es el, aceite purificante, de té verde, este aceite, es una maravilla, porque, un aceite purificante, con árbol del té, y limón, es un aceite, muy conocido, realmente, que te ayuda, a muchas muchas cosas, pero purifica, puede matar gérmenes, puede matar piojos, puede, sobre todo, lo usan, para la gente, que tiene acné, lo único que tienes que hacer, es frotar, sobre lo que esté dañando, en tu rostro, todas las veces necesarias, unas tres por día, unas cuatro por día, y vas a ver, como se te va a componer, muchísimo la cara, y bueno, ya sacaron el corrector, igual, que también te va a ayudar, a purificar, pero también, pues a ocultar, algunas imperfecciones, que tengas ahí, por ahí, y pues que el barrito, que la espinilla, y la verdad, mira el precio, que económico está, y el aceitito, tiene un costo de 79, 90, en la página número 25, pues vamos a encontrar, todos los jabones, a un precio, a un precio, súper irresistible, a 29, 90, menos tu descuento, ustedes saben, que todos los jabones, de Oliflame, son 100% orgánicos, huelen riquísimo, súper sabrosos, te dejan tu piel, súper hidratada, y ve, ahorita, pues nos seguimos bañando, sabrosurita, así que, es momento, de que pidas tus jabones, a solamente, 21 pesos, a precio socio, o 29, 90, pues precio normal, y vamos a encontrar, un paquete, sabrosurita, en la página 27, en donde, te vas a llevar, seis productos, por solamente, 300 pesos, ve nada más, todos estos productos, incluye un shampoo, para cabello, este es para cabello seco, incluye un gel de ducha, este huele riquísimo, una colonia refrescante, una cremita universal, esta cremita universal, es buenísima, para hidratar tus labios, para resequedades, resequedades y quemaduras, incluye esta crema para el rostro, que es matificante, para piel como grasa o mixta, e incluye también, este jabón de fresa, riquísimo, todo, por 300 pesos, menos tu descuento, la verdad, vale mucho la pena, y pues, nada que no ocupemos ahorita, esto es indispensable, ahorita para nosotros, en la página número 47, te quiero mostrar, uno de mis maquillajes, más favoritos, luego me preguntan, oye, que maquillaje me recomiendas, si de repente sudas, o de repente eres, así como piel grasa, te voy a recomendar, el maquillaje de One, ve nada más el costo, te deja tu piel, súper matificada, te cubre súper bien, todo tu rostro, me encanta, el precio está espectacular, y la verdad es que, los tonos van muy, muy, certeros con tu piel, yo por ejemplo, que soy, pues, blanca, me pedí el natural beige, y dije, a ver si no está muy oscuro, pues no, la verdad es que está muy bien, se adapta muy bien a mi piel, y me gustó muchísimo, tampoco me gusta el muy blanco, porque parezco Gasparin, pero la verdad está súper bien, y por 150 pesos, está genial, y en la página 53, no se te vaya a olvidar, pedir tu corrector, están tres colores, para que realmente, ocupes el que más vaya con tu piel, y en solamente 99.90, es buenísimo, también este maquillaje, que tenemos aquí, que es el BB Cream, que es como más ligero, pero también tiene una excelente cobertura, te cuesta 139.90, y combate 7, 7 beneficios, más bien tiene 7 beneficios, hidrata, unifica, minimiza los poros, cubre, protege la piel, de la contaminación, tiene factor de protección 30, está buenísimo, la verdad. Y en la página 68 y 69, sabrosuritas, van a poder ver, esta promoción, que está hermosa, por solamente, por solamente 170 pesos, el collar, vean, qué hermosa piedra, con sus aretitos, y viene aquí, en su paquetito, bien hermoso, pero, este es precio, ya para nosotras, o sea, ya aunque tengas tu membresía, es el precio para ti, si te otorga puntos, pero, ese es el precio real, ok, y mira, en la siguiente página, vas a poder encontrar, otro regalito para mamá, este también está bien bonito, este contiene, el jaboncito, este en forma de flor, una crema de ducha, y esta cremita de manos, pero, huelen súper rico, huelen a rosas, y por solamente, 170 pesos, este si tiene descuento, y mira, en la página 73, vas a poder encontrar, la, el perfume, magnetista, que está buenísimo, le tallas aquí, y huele, ay, huele riquísimo, este si me gusta mucho, sabrosurita, huele súper rico, dice que tiene, grosella negra, flor de la pasión, y sándalo, y la verdad es que, huele riquísimo, y mira, la primera y segunda semana, te va a costar, 399, menos tu descuento, y la tercera, ya te va a salir más caro, entonces, pídelo en esta, para que te salga más barato, oye, y si tú eres una de las personas, en las que, te sale como manchitas rojas, a mí a veces, a mí a veces, me salen, manchitas rojas, por el sol, o cuando salgo de bañarme, se me pone como rosacea la cara, así, entonces, esta cremita, te va a ayudar muchísimo, para eso, te quita, la apariencia, de, de este como salpullido, y además te ayuda también, como a relajar tu piel, porque normalmente, eso es porque, tienes la piel sensible, entonces, por solamente, 199, 90, o sea, 200 pesitos, menos tu descuento, primera y segunda semana, y 300 pesos, en la tercera semana, vas a poder tener, esta cremita, que te va a ayudar muchísimo, para minimizar, todas las apariencias rojas, en tu cara, también va a estar de oferta, el, eh, maquillaje buenísimo, de acabado, super mate, es buenísimo, este maquillaje, me encantó, me fascinó, tiene una cobertura increíble, su precio, es de 230 pesos, primera y segunda semana, y la otra semana, que es la última, en 330, pero les juro, que está buenísimo, no se van a arrepentir, pídanlo, les va a encantar, y miren, me encantó muchísimo, este collar, porque es largo, tú lo puedes usar, así como la chava, que está aquí, en la foto, en la modelo, totalmente largo, o te lo puedes doblar, y puede quedar en dos, pero miren, el precio está súper económico, 279,90, y los aretes, 199, y los puedes separar, puede ser que los uses así, o puede ser que nada más uses, la piecita de hasta arriba, están hermosos, me encantaron, y están súper económicos, oigan, y para las personas, que me han preguntado, cómo pueden quitarse los callos, o las asperezas, de los dedos, de los pies, yo les voy a recomendar, este serum, es un serum reparador, y la verdad es que es buenísimo, tiene ácido salicílico, que disuelve las células muertas, de tus pies, tiene vitamina E, y tiene aceite de árbol de té, para ayudar a mantener los pies, súper, súper frescos, súper ricos, tiene cobre, tiene zinc, tiene magnesio, tiene hierro, todo esto, lo contiene, este suerito, este serum, y te va a ayudar, a quitar, todas las asperezas, y los callos, de los dedos, de los pies, te lo recomiendo, pero más, por el precio, ve nada más, a qué precio viene esta vez, otra oferta, que tenemos, en este catálogo, número 7, es la agua, es el agua micelar, el agua micelar, que te va a ayudar, a hidratar tu piel, y a quitarle, toda la suciedad, todas las noches, limpias, y tonificas tu piel, ya sea de mañana, o de noche, yo la uso, en las noches, es para piel sensible, no tiene alcohol, tiene alga verde, tiene tecnología, hidratrice, que significa, que eso te va a ayudar, a suavizar tu piel, a protegerla, a tonificar su tono, y por solamente, 129,90, está larguita, esta si te la recomiendo, te va a durar muchísimo, huele rico, y te deja tu piel, súper limpia, y en las últimas, hojas, sabrosurita, vamos a poder encontrar, estas ofertas, que están padres, porque compras, algo de este lado, ay miren, me corté, sabrosurita, bien feo, bueno no me corté, me raspé, compras algo de este lado, y te llevas, lo que está de este lado, gratis, sabrosurita, por ejemplo, esta colonia, huele súper rico, porque también, mira, ya de entrada, dice que tiene sándalo, me gustan las colonias, o los perfumes con sándalo, porque son como más intensos, a ver, yo les voy a decir a qué huele, ay, huele riquísimo, huele riquísimo, me encantó esta, huele súper rico, huele como intensa, como, ay, qué rico huele, miren nada más el precio, 199,90 menos tu descuento, y además te van a mandar, el gel de ducha, para que te bañes, en lugar de jabón con este, y una esponjita, qué rico, puedes, o sea, por 199,90, puedes regalar este set, a alguien de tu familia, a tu abuelita, a tu mamá, del día de la madre, está excelente, y además es menos tu descuento, me encantó, en la página 116, vamos a poder encontrar, esta mascarilla, que está riquísima, esta mascarilla, es para, la piel reseca, la piel como apagada, tiene cacao, o sea, es de cacao, y la verdad es que te deja, súper rica la piel, dice que es de edición limitada, yo ya la probé, me encanta, me fascina, tiene 10 mililitros, de mascarilla, entonces te alcanza, para unas dos o tres puestas, pero mira, si pides esta, por solamente 90 pesitos, te van a mandar, la mascarilla iluminadora, y la mascarilla purificante, tres mascarillas, por 99, 90, está súper bien, y son buenísimas, vas a ver que cuando las pruebes, te van a encantar, una vez que las sabes, las puedes guardar en el refri, y vas a ver que te van a durar, muy bien, y te van a ayudar muchísimo, con tu piel, se siente la diferencia, desde la primera puesta, te lo juro, y mira, lo mismo, en esta página 118, con la pasta de dientes, Optifresh, tú la pagas en 99, 90, vas a decir, ay que cara está, pero no está cara sabrosulita, porque en primera, trae mucho producto, en segunda, es una, es una pasta de dientes, libre de triclosan, y además, esta tiene un sistema, que le llaman sistema 8, en donde tiene, 8 beneficios para tus dientes, esta te va a ayudar, a prevenir la caries, previene la formación, de placa bacteriana, previene el desgaste, del esmalte, como no tiene triclosan, pues te cuida tu esmalte, y luego, te refresca el aliento, fortalece los dientes, pero lo más importante, de esta pasta, es que te quita las manchas, podría decirse, que tiene un poco, de bicarbonato de sodio, yo digo, porque si sabe, la verdad, te quita el sarro, pero te quita también, las manchas, y lo amarillo de los dientes, entonces, claro que vale la pena, comprar esta pasta, pero además, al comprarla, te van a mandar, la pasta para los niños, y un cepillito de dientes, para adulto, cepillo suave, entonces, todo esto, por 99.90, menos tu descuento, también está excelente, está la loción, para hombre, Venture Power, vamos a ver, a qué huele, de este lado, a ver, huele súper rico, tiene cardamomo, bergamota, y pachuli, huele bien rico, huele súper rico, y ven nada más, por 299.90, ay, qué rico huele, y te mandan, un desodorante, unisex, y una, y este es, una espuma de afeitar, ve nada más, todo esto, por 299, menos tu descuento, oye, pero sí me gustó, huele súper rico, ay, súper fresco, y súper sabroso, y así como este, mira, de este lado, vamos a encontrar, en la página 122, este tratamiento, que es para, las personas, que tienen una piel, normal, pero, sin embargo, quieren que se les vea, como más firme, si ya empiezas a notar, que tienes algunas arruguitas, que ya tienes 25, 28, 30, 35, 40, y que tienes arruguitas, yo te recomiendo, todo este sistema, de belleza, está súper económico, fíjate, te va a costar, 299, 90 el suero, este suero, anti edad, está súper rico, yo lo tengo, tiene arándano, es una combinación, de, de, puros antioxidantes, que te va a ayudar muchísimo, y tiene aceites naturales, una vez que te pones tu suerito, ya te pones tu crema de día, y también viene la crema de noche, y viene todo por 300 pesos menos, tu descuento, la verdad, está súper bien, entonces compras este, y te mandan estos dos gratis, está, y bueno, en la página 126, vas a poder encontrar, ahora, es uno de mis favoritos, yo me acuerdo, cuando salió el lanzamiento, y hablé mal, de esta máscara para pestañas, porque, me vino sin producto, o sea, venía seca, pero, cuando yo la pruebo, pues no me gustó, porque no tenía producto, y pues no me levantó nada, ni nada, después volví, volví a intentarlo, y wow, o sea, ahora es mi favorita, después de dos semanas, que la empiezas a usar, agarra más consistencia, te las pone más espesas, y te las deja hermosas, te va a costar 149, 90, o sea, si está un poco carita, normal, así como si compraras, las de marcas del super, pero, porque te van a mandar esto gratis, ve nada más, o sea, esto menos tu descuento, está genial, y luego te mandan esto gratis, pues claro que vale la pena, esta, pues son unas pinzas de precisión, para quitar los vellitos de las cejas, pero esta es una maravilla, esta es una fórmula, déjame te cuento, para condicionar tus pestañas, yo ya quiero que me llegue, porque lo pedí, porque le voy a poner pedacitos de sábila, pedacitos de sábila, así como bien machacadito, ¿por qué? porque quiero que me crezcan las pestañas, con este ya de por sí, te ayudan a fortalecerlas, y a crecerlas, pero si le pones sábila natural, te va a ayudar muchísimo, y eso es lo que voy a hacer, y te van a mandar todo esto, por solamente 199,90, en la página 128, vas a poder encontrar, este tratamiento, es un amplificador capilar, o sea, que te ayuda, te va a simplemente mantener tu cabello, como si no hubiera clima diferente, como si estuviera normal, tecnología Watershell, dice combinación de filtros ultravioleta, que protegen el cabello de los rayos ultravioleta, y los radicales libres, está muy bueno, la verdad, yo no lo he probado, pero me han dado muy buenos comentarios, te va a costar 199 pesos, y te van a regalar, el shampoo, y este peine, este es mi favorito, y bueno, pues Rodolfo, les cuento, que es fan de esta mascarilla, se la pone, como dos, tres veces por semana, le encanta, no le irrita, no le pasa nada, no le reseca la piel, te va a costar solamente, 139,90, pero es una mascarilla de carbón, de carbón este activado, te va a ayudar a purificar y a minimizar los poros, pero también a aclarar tu piel, a que no tengas acné, tiene piña, está excelente, a Rodolfo le encanta, y si la pides, te van a mandar este, para que no te andes exprimiendo con los dedos, y este, que es una solución, es un gelecito así pequeño, concentrado, para los granitos que tengas, te lo pones, y te lo quitan al otro día, y ya no tienes nada, y bueno, sabrosuita, pues ya casi terminamos este catálogo, este es un perfume, que te va a encantar, el olor, yo les dije en el catálogo pasado, que estaba como muy dulce, déjenlo, huelo, y efectivamente, está muy dulce, pero huele muy rico, sí, está dulce, no va como mucho conmigo, porque tiene vainilla, y no me gustan mucho los aromas con vainilla, pero huele muy rico, o sea, no porque no me guste, no te va a gustar a ti, verdad, pero lo más padre de esto, es el precio, ve nada más, está hermoso, y el precio, huele rico, y además, menos tu descuento, te va a encantar, lo puedes regalar, sin ningún problema, en este 10 de mayo, y bueno, sabrosuita, ya terminamos este catálogo, número 7, y lo terminamos, y cerramos con broche de oro, con los labiales, de One Color, que son buenísimos, súper humectantes, ve nada más, la barra de colores, tenemos muchos colores, para que tú puedas elegir, brillantes, tenemos colores mate, pero nada más, ve el precio, tú vas a decir, ay, esos están re chafas, porque están súper baratos, uy no, sabrosuita, si supieras, si los pruebas, vas a decir, ¿por qué Oriflame da tan barato? Siempre me he preguntado eso, ¿por qué da tan barato, si están tan buenos los productos? Sabrosuita, pues hemos terminado, este catálogo, número 7, como ves, viene lleno de promociones, viene lleno de ofertas, viene listo, para que nosotras le echemos muchas ganas, algunas de nosotras, de las líderes aquí en México, tenemos algunos cupones gratis, para dar la membresía gratis, algunas de nosotras, este, de las líderes aquí en Oriflame, en México, tenemos membresías gratis, por si te quieres unir a la empresa, y entonces no vas a pagar absolutamente nada de membresía, pero si no tienes quien te la dé, entonces vas a pagar 129 pesos, pero está súper bien, te van a mandar unos sets de bienvenida, siempre y cuando hagas 100 puntos cada catálogo, durante tus cuatro primeros catálogos, y también tenemos cupones de descuento en flete, así que acércate a tu patrocinadora, acércate a la gente que conoces de Oriflame, o si quieres escríbeme aquí abajito, y yo con gusto te contacto, te mando mi teléfono, o te puedes inscribir solito, allá abajo en la cajita de descripción, está el link para que te inscribas solito o solita, y pues puedes consumir desde una cosa sabrosulita, no tienes que vender a fuerza, y si estás en tu casa, y estás sin hacer nada, sin generar ingresos, entonces es momento de que veas Oriflame como una alternativa, para que empieces a generar cash, así que cuídate mucho sabrosulita, seguimos ahorita en el encierro, quedándonos en casa, pero trabajando, echándole muchas ganas, teniendo buena vibra, buenos pensamientos, siendo positivos, y compartiendo el beneficio, y compartiendo cosas bonitas, como el negocio de Oriflame, los saluda la mini sabrosulita y yo, ya estamos cada vez más cansados, todavía nos falta un mes y medio, casi dos meses para dar a luz, así que por aquí me van a estar viendo todavía, cuando vean que ya no me aparezco, es porque ya de plano, ya no tengo energía, ni para respirar, así que bueno, nos vemos en el próximo video, sabrosulita, échale muchas ganas a este catálogo, este catálogo, te va a ir súper bien, porque así tiene que ser, decrétalo, Dios está con nosotros, Dios nos cuida, Dios nos protege, de verdad, haz caso y quédate en casa, para que no te pase nada, sabrosulita, te quiero mucho, que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, bye, bye.